Hola, mi nombre es Ximena y yo soy de Costa Rica. Siempre quise vivir en Europa por su cultura y por su historia. Si me hubiera quedado en España hubiese sido más fácil con solo hablar español, pero yo quería conocer y explorar otros países y sabía que necesitaba mejorar mi inglés. Escuché a través de un amigo sobre este curso, que lo tenía muy motivado y decidí tomarlo. Es completamente diferente a lo que yo he intentado antes. Puse en práctica lo aprendido y pude ver grandes resultados. Lo que más me gusta de este curso es que te enseña aspectos psicológicos que te enseñan a comprender el proceso de aprendizaje. Si me ha funcionado a mí, te aseguro a ti también. Inténtalo.